¡SALUDO LOCONES Y LOCONES! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con noticias semanales Inmediatamente vamos a empezar con Bioshop que revive en el Ureal Engine 5 Donde se puede ver el videojuego corriendo en el nuevo motor de Epic Games Así se vería supuestamente el título claramente Se vería mucho mejor si se desarrollase desde cero Pero ahí estamos viendo que tiene un lavado de cara en los escenarios Entonces que es como un experimento que hace este usuario Donde pone este videojuego en el nuevo motor de Epic Games Si mal no recuerdo creo que se desarrolló en el Ureal Engine 3 Si la mente no me falla Pero ahí verá como daría el salto supuestamente en el nuevo motor de Epic Games Se ve bien pero creo que se vería mucho mejor claramente si se hace un remake O se hace no sé un lavado de cara de este videojuego en el nuevo motor de Epic Ahora pasamos con un nuevo Rockalike de ex miembros de Ubisoft y Coffee Stain Este título se llamaría como mismo Entonces que ya sabes un Rockalike Parece que será un shooter Porque se puede ver un teaser de 40 segundos Bueno 50 donde va disparando Entonces da a entender que es un videojuego primera persona Sería interesante ¿no? Entonces que bueno vamos a ver De momento hay poco No hay mucho que ver Solamente un teaser de 50 segundos Pero un nuevo Rockalike shooter se ve interesante Realmente la propuesta Volvemos con los rumores de un Resident Evil Revelation 3 Gracias a este videojuego llamado T-Pen Es un videojuego de móviles Donde salen por ejemplo personajes de Resident Evil y todo esto Se puede ver varios personajes Se puede ver a Claire Se puede ver también a Gina Se puede ver a Alex Waker Se puede ver también varios Son varios personajes Entonces que ocurre Todo el mundo empieza a decir Esto es un indicio Ya que es de Resident Evil Revelation 2 Dando una pista que se acerca Resident Evil Revelation 3 Entonces que ya por esto dice que son rumores Bueno yo creo que Dusk Golem ya ha hablado un poco de él Todavía no es oficial Pero hay que ver Si realmente el título llega a ser verdad Supuestamente sería exclusivo temporal De Nintendo Switch Y luego llegaría a consolas Y a PC Entonces que de momento Es lo que hay Es un indicio supuestamente Porque hay personajes En este videojuego de móviles De Resident Evil Revelation 2 Y esto quiere dar O quiere decir O da una pista Que supuestamente pronto Se va a anunciar La tercera entrega Yo digo que si Yo digo que si Dusk Golem Dice que hay un Resident Evil Revelation 3 Vamos a ver si es verdad También viene ahí La Tokyo Game Show Que este podría ser El escenario Para presentar El nuevo Resident Evil Supuestamente para Nintendo Switch Ahora pasamos Con esta interesante Estadística Sobre Xbox El crecimiento Que viene teniendo En este país En cuanto a jugadores Gracias también A la pandemia Ha crecido Un 5.5% También se dice Que hay ya Más de 72 millones De jugadores Supuestamente Que juegan videojuegos En México También se dice Que la marca preferida Ahí estará viendo En pantalla Los datos De donde proviene Todo esto Quien hace la investigación Para que vea De donde viene La información Lo verá en pantalla Entonces que Según esta información Dice que Un 62% Prefiere La marca Xbox Y un 37% Prefiere Playstation Quiere decir Que en México Son más Xboxers O le gusta más La marca Xbox Que la de Sony Esto pasa en México Entonces es algo Que pasa también Por ejemplo En España No sé si el porcentaje De Xbox Sea un 37% Creo que es menos En España No tengo datos Simplemente estoy Evaluando ¿No? Viendo la diferencia Que habría De un país a otro Pero realmente Microsoft Cuenta con un apoyo Muy grande En Xbox En México Por eso Microsoft Siempre piensa En este mercado Que también favorece A Latinoamérica Si Microsoft O Xbox Piensa en México También está pensando En Latinoamérica Entonces que Bueno Tiene mucho terreno Xbox en México Un 62% Frente a un 37% De Playstation Ahora pasamos Con Norman Redux Y es que dice Que al parecer Coyiba Están negociando Lo que sería La continuación De Death Stranding 2 Esto realmente Ha puesto A mucha gente A hablar Ha puesto A mucha gente A decir Ah Supuestamente Fue un fracaso Que pasó Bueno Realmente Todos sabemos Que vendió 5 millones Y todos sabemos Que gracias a PC Llegó esa cifra De momento No hay cifras De Playstation 4 De momento No lo hay Pero sin el PC Este videojuego No hubiese llegado A 5 millones Ahora Si Sony dice Bueno Vendimos 5 millones Yo creo que Para una segunda entrega Mejoramos Ciertas cosas Cambiamos Ciertas cosas Que se puede ver Por ejemplo Con el corte del director Que han mejorado cosas Entonces esto Podría hacer Que el videojuego Venda Aún mucho más Porque lo que Se le criticó Es que era Muy aburrido Que se caminaba Demasiado Que te ponía a caminar Porque si Ahora Por ejemplo En esta nueva edición Se incluyen cosas Para que el viaje No sea tan pesado Solamente caminar 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 Sino que tienes Opciones Ya tienes Por ahí un robot Que te ayuda Y ese tipo de cosas También veo Más acción Se le ha agregado Sigilo Según pude ver No lo he jugado No sé si ya lo tenía Pero se ven cambios Notorios En la versión Del director No sé si Sony Viendo las ventas En conjunto Con el PC Haga lo mismo Vamos a darle Una exclusividad Para Playstation 5 De un año O seis meses Y luego lo lanzamos A PC Pero realmente Querer sacar pecho De esto Y lanzar como Mira mira Supuestamente Todos decían Que era un fracaso Recuerde Esto Que este videojuego Vendió Cinco millones Y gracias Y gracias al PC Vendió Cinco millones Ya habiendo Casi 120 millones De Playstation 4 Que sin el PC Este videojuego Se hubiese llevado Un gran batacazo Se lo garantizo Entonces Eso deja en evidencia También recuerde esto Que Sony Y tanto Kojima No dependen mucho De los usuarios De consolas Y si este videojuego Tiene una segunda oportunidad Se debe A los usuarios De PC Algo que podría pasar También Con Days Gone 2 Entonces que Ojalá Sea verdad Y nada Que haya cambios Y esto realmente Le da en toda la boquita A todos aquellos Que se negaban Que los títulos Salgan en PC Recuerde Que el PC No es Aquel nido pirata Que había A principio del 2000 O 2010 Hoy en día El PC Es una plataforma Sólida Que puede ayudar A muchos videojuegos Y genera Muchos millones En ingresos Pasamos ahora Con Jeff Gru Que habla sobre esto Habla de que Sony Ha retirado Cobre Por aluminio También utiliza Lo que es Esta gráfica Dando a entender Que el cobre Está aumentando De precio Y esto realmente Complica Para desarrollar Playstation 5 Entonces el dice Que esto permite Que más personas Puedan tener Playstation 5 Este año Realmente Jeff Gru Entiendo lo que dice Pero realmente No estoy de acuerdo Con el Diciendo que bueno Gracias a esto Se pueden fabricar Más consolas Porque También Sony Se economiza O no aparece Lo que es el cobre Y puede usar Aluminio Entonces Que gano yo Tener una Playstation 5 Por ejemplo Que me de problemas De sobrecalentamiento Por ejemplo Una de las cosas Que más se le criticó O más dudas Generó Playstation 5 A lo largo Que no se hablaba A lo largo De saber Cómo era Su sistema De refrigeración Era esto Era Hará un buen Trabajo Estará a la altura Luego de ver Un sistema Ejemplar De serie X Y hasta serie S Y por aquí Todo el mundo Se preguntaba Cuando se presenta Por primera vez Yo dije Tiene un buen sistema Hará un gran trabajo Me parece bien El disipador Que tiene Es grande Mira que tiene Cobre Mira que está Muy bien Y se ha visto Que de momento Está funcionando bien Hay ciertas áreas Que se pueden calentar Como la memoria Por en cuanto Al procesador En cuanto Al sistema De refrigeración O ventilación Realmente Lo hizo muy bien Sony Lo hizo bien Ahora Ahora bien El problema Es cuando tú Quitas Ese disipador Le pones uno De aluminio Más pequeño Mire todo Lo que se le ha Retirado Lo que uno Le alabó A Playstation Que era su sistema De refrigeración Hoy en día Se lo recorta Y le pone Este que eleva 9 grado más 9 grado más Lo que es Esta versión Entonces Que gano yo Con tener una consola Este año Y me pueda dar Problemas Pero el asunto No es este El asunto es Que tiene metal Líquido Y tiene aluminio El metal líquido Que tiene la consola Que ayuda también A mantener Una buena Refrigeración Entonces Imagínense Con el aluminio Para el que no sepa El metal líquido No va con el aluminio Que pasa chavales Nuevo vídeo Y hoy vamos a ver Por qué Jamás De los jamases De los jamases Debes de utilizar Con un disipador De aluminio Metal líquido Ni se te ocurra hacerlo El metal líquido Se come El aluminio Se lo puede comer Imagínense esto Entonces Que se le retira Una gran capa Que tenía De cobre Para protegernos Y ahora es aluminio Entonces Para qué quiero yo Que haya más Playstation Si se acaba de recortar Algo muy importante De la consola Estamos hablando Del sistema De refrigeración Entonces Ya hay pruebas Evans Te está diciendo Te lo pone a prueba Como hizo Digital Foundry Como hizo mucha gente Nueve grados De más Se está calentando Más Imagínense Mi país Ahora mismo Mi país Que mi PC Tiene un sistema De refrigeración Líquida Y se me mete A 70 grados Ahora Se me está metiendo Cuando antes Era 50 60 70 y pico Cuando estoy Remasterizando Un video Y esto es Ahora porque estamos En tiempo De calor El calor Apretó aquí En República Dominicana Imagínense Que yo tenga Esta consola 9 grados de más El sistema De refrigeración Peor Porque lo empeoraron Para ahorrar Ese costo Ya si no aparece El cobre Lo que usted quiera O se le hace Más barato a Sony Esos son cosas Ya diferentes Pero algo Que siempre Se le exigía A Sony Era un buen Sistema De refrigeración Lo logra Y luego En este nuevo modelo Vuelve para atrás Y le pone Uno peor Y hay gente Defendiendo esto Jeff Gru No estoy de acuerdo Con él Mucha gente En los comentarios Se lo está diciendo ¿Para qué quiero Yo una consola Que luego me pueda Dar problemas? Una versión peor Con un sistema De refrigeración Peor Con un disipador Más pequeño Con más aluminio Que cobre Pero hay gente Defendiendo Yo le digo Lo siguiente El que quiera Que se lo compre Yo ni loco Me compro Esta versión Yo lo he dicho Yo esperaré El modelo Sling Y luego veo Gente diciendo ¿A quién le importa Que tú vayas A esperar El modelo Sling? Hay gente Que me pregunta ¿Por qué yo no tengo Hoy en día Playstation 5? Una Vale el doble No aparece Y dos Este modelo No me inspira confianza Sale una pequeña revisión Y vemos que va De mal en peor Entonces Mientras yo no vea Una versión Decente Un modelo Sling Que realmente Mejore En vez de empeorar Yo me compro Una Playstation 5 Tampoco tengo prisa Tengo mucho que jugar Demasiado que jugar Tengo mi Nintendo Switch Tengo PC Tengo Game Pass Estoy jugando Psychonaut Estoy jugando casi Todo lo nuevo que sale Yo no tengo prisa De momento Yo no tengo prisa Cuando salga Un modelo de Playstation Que valga mi dinero Que yo diga Mira Voy a poner este dinero Y confío en la consola Yo lo hago Pero ese soy yo Y para el que me pregunta ¿No? ¿Por qué no tengo Playstation 5? Simplemente No me inspira confianza Este modelo Porque mucha gente Me lo pregunta Me lo pregunta ¿Escucharon? Me lo pregunta Por eso Doy esa respuesta Señores Hemos terminado Con estas noticias semanales Gracias a todo Lo que apoyan el canal Muchísimas gracias De corazón Recuerde que hoy Tenemos podcast También hoy Vamos a debatir Lo más caliente De esta semana Más profundo Así que ya lo sabe Donde vamos a estar También les recomiendo Seguir Mi canal secundario Que el contenido De ese canal Es totalmente Distinto a este Las canciones Ya están allí También los clips De todo un poco Gameplay De todo Está en mi canal Secundario Señores Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!